Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, les voy a mostrar las nuevas cosas que Shein me mandó. En esta ocasión voy a estar aquí paradita porque siento como que tengo un poquito de más manejo a la hora de enseñarles la ropa. Quiero decirles que nunca me di cuenta que encargué pura ropa rosa, a excepción de esto. Cuando, no sé qué pasó, cuando llegó y chequé lo que había mandado, me di cuenta que sí, que solo había encargado ropa rosa. Y pues bueno, ahorita se las voy a enseñar. Y pues bueno, lo primero que les quiero enseñar es esta camiseta que traigo el día de hoy. Esta sí, pues es rosa con morado, es un crop top que está súper, súper chulo, súper cómodo. Y está muy ligerito para ahorita que ya está comenzando a hacer calor. A mí me gustan mucho los crop top, pero en especial este me llama mucho la atención porque sí está un poquito más flojito de la parte de aquí. Y eso lo hace como que un poquito más cómodo. También si lo utilizara con una camiseta, con un pantalón talle alto, me va a gustar mucho cómo se ve por cómo queda de flojito. En la parte de atrás tiene lo que es un botoncito, pero yo no necesité de desabrucharlo, se me están saliendo los chinos. Yo no necesité de desabrucharlo para podérmela poner. Y lo que sí me gustó es que cuando llega, esto está como muy planchadito y a la hora que lo lavas, esto se empieza a hacer como de este tipo de textura. Lo que es la tela y eso me llamó mucho la atención y más me gustó esta blusita. Si no estoy mal, esta la encargué en talla small porque normalmente los crop top los ordeno small para que me queden así un poquito más flojitos porque a veces los extra small vienen súper, súper reducidos. Ahora les quiero mostrar esta blusita que me gustó muchísimo. Miren qué bonita que está. En la parte de lo que es el torso, donde va el torso, me gusta mucho este tipo de tela que es elástico porque lo hace que se acomode muy bonito a lo que es tu piel, que te quede justita, que se te vea toda ahí bonita ya que pues ahorita que empieza a hacer calor pues queremos como que enseñar un poquito más los hombros. Yo no me siento muy cómoda con lo que son los, así los straple, pero este tipo de tela hace que no se me baje. Es por eso que dije, bueno, lo voy a encargar porque sé que esta tela pues no va a hacer que se me baje como normalmente las otras. Me encanta lo que son las mangas. Miren las mangas qué chulas, que están completamente transparentes. Y en la parte de aquí de abajo me encanta el detalle. Se ve muy, muy, muy linda. Si la quieres utilizar con lo que es una falda o la quieres utilizar con shorts o con un pantalón talle alto, como tú lo quieras. Y me parece muy, muy linda esta camiseta en la parte, o blusa, en la parte del medio de lo que son las florecitas viene costurado. Eso me gusta porque sabes que pues la florecita no va a salir volando así. A la primera yo ya la lavé y miren las florecitas quedaron intactas. Esta, si no estoy mal, la encargué en S. Y simplemente para persona S o extra small sí les puede quedar, para una persona mediana ya no. Ya saben que eso también me gusta mucho decirles para que si las prendas vienen un poquito más amplias para que tengan una idea, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar un set que este no se los recomiendo que lo ordenen porque se transparenta. Es este set de short. Bueno, yo el short pues ya lo utilicé para estar aquí en la casa. El set se ve muy lindo. Tal vez en color negro sí te recomiendo que lo ordenes. Pero tal vez a lo mejor sí vas a tener el problemita de que si te agachas o cosas así se te va a empezar a transparentar un poco. Pero en colores claros no se los recomiendo que lo ordenen. Miren, el short es así. Queda muy bonito porque es talle alto y se ve muy bonito. Acomoda muy lindo a lo que es tu cuerpo. La tela es elástica. Viene así como si fuera tejido y eso me gusta. Tiene lo que es listón en lo que es la cintura. Este yo lo encargué en talla extra small. Y para una persona small sí creo que también le puede quedar la extra small. Y la parte de arriba es preciosa. La parte de arriba pues sí ya la utilicé hasta para salir a la calle. Es esta blusita de manga larga que se ve súper cómoda porque te queda así como un hombro descubierto y se ve muy muy bonita. La verdad, el cuello me parece muy bonito porque pues obviamente el cuello te ayuda a que se te haga este tipo de... ¿Cómo se puede decir? Como que la blusa se te caiga a propósito y se ve muy muy bonito. Pero sinceramente pues nada más por la blusita pues no vale como que mucho la pena que la ordenen por la cuestión de que se tenga un set transparente. ¿Verdad? Ahora les voy a enseñar un set que definitivamente este tipo de sets creo que a mí en lo personal no me va. Como que siento que no me horma muy bien a lo que es mi cuerpo. A como a mí me gusta que me queden. Es por eso que ya dije ya tal vez ya no voy a encargar de este tipo de sets. Y es este que es un set así súper calientito. El set está precioso. Sí se los recomiendo que lo ordenen. Primero porque está grueso. Segundo porque los detalles de la tela están muy buenos. Tercero no transparenta. Cuarto sí te cubre para el frío. Sí está muy bonito pero en lo personal a mí no me gusta como me queda el pantalón. ¿Verdad? Este yo lo encargué en talla... Déjenme decirles que tal... Es small. Es small. Y bueno miren. Viene así con este gorro que está padrísimo. Este suéter pues obviamente sí lo voy a utilizar muchísimo más que lo que va a hacer con el simple pantalón. Tiene lo que es una bolsa en la parte de aquí de enfrente o la parte de atrás miren. Tiene el mismo diseño. Las mangas también. O sea el set es muy muy bonito. El problema que yo tengo es como me queda el pantalón. El pantalón no me gusta como me horma mucho al cuerpo ¿verdad? Y bueno el pantalón está así. Es muy muy lindo. Miren tiene elástico. Elástico tiene bolsas que eso me llamó mucho la atención. Y en la parte de abajo pues tiene el mismo elástico en la parte de abajo. Hay unos pants que sí me gusta como se me ven. Pero el pants sí me lo tengo que medir para yo estar segura de que sí me va a gustar como se me ve. Porque a veces me he medido pants y apenas me los pongo digo no. Y no. Y no. Y a veces hay unos pants que están súper grandes y digo este sí me gusta como se me ve. Entonces el problema no es el set. El problema soy yo ¿verdad? Pero como les comento el set está muy muy lindo. En este hay en varios colores. Pero siento que en este rosita se ve precioso. Miren en la parte de atrás se ve así. El talle sí está larguito porque los pants entre el talle pues así más largos son más cómodos porque por lo mismo lo estás utilizando para un lugar de frío. Muchas veces hace tanto frío que hay gente que se pone otro pants en la parte de abajo o unos leggings en la parte de abajo para poder aguantar el frío. Entonces este sí te va a dar la comodidad de poderte poner un legging en la parte de abajo para ir un poquito más cubierta y está precioso. O sea el diseño de la tela me gusta pero bastante. Y el color ni se diga súper precioso. Ahora les voy a enseñar esta camiseta básica que me llamó mucho la atención. Esta yo la encargué en talla mediana porque las camisetas de SHEIN así me gusta encargarlas medianas. Porque siento que me quedan un poquito más flojitas y ese es como a mí me gusta como me quedan las pequeñas. Sí me gustan pero a veces no vienen como que tan largas de la parte de abajo entonces sí me gusta como que, como se dice, fajármelas de la parte de enfrente. Y es por eso que me gusta más encargarlas medianas. Me encanta el diseño que tiene una cámara y nada más dice click. Para las personas que toman fotografías o que son camarógrafas o cosas así, creo que esta camiseta les puede gustar mucho. La tela es muy buena, es muy suave. Ya la lavé y no se encogió, eso me gustó. Y por la parte de atrás es simplemente lisa. Ahora les voy a enseñar esta blusa que me encantó. Esta es una tela que tiene caída, es muy ligera para ahorita para la calor. Esta yo la encargué en talla S y ustedes van a poder ver que queda un poquito ancha. Pero eso es como lo que yo estaba buscando que me quedara un poquito ancha para poderla utilizar con short más que nada. Porque pues ya ahorita que empieza el calor, no te quieres tapar ni el pie. O sea, quieres andar con sandalias porque el calor luego se pone súper insoportable. Y lo que me encanta también de esta blusita es la manga. Miren la manga, qué preciosa que es. Igual tiene costurado lo que son el centro de lo que es la florecita. Entonces la florecita no te va a salir volando. Y hay unas florecitas que son más grandes y hay unas florecitas que son más pequeñitas. Miren, ¿saben qué? Estoy viendo que son como mariposas. Y estas son flores. ¡Ay sí! Son mariposas. Creo. Según yo. Según yo. Porque estas tienen como forma de mariposita. Miren qué dicen. Pero entonces mira, cuando te pega el aire se te mueve esto y se ve muy, muy lindo. Por la parte de atrás también es completamente lisa. Y muy cómoda esta, este tipo de telas porque es ligerito. Lo sacas de la secadora y ya quedó. Ya quedó hasta planchadita. Ahora les muestro este vestido que este vestido a varias les gustó cuando les puse la foto. Y es este vestido de manta en color rosa. Precioso. Si viene un poco cortito. Yo me pongo unos shorts súper, súper delgaditos. Súper delgaditos. Súper cortitos. Para que si me llega un aire, pues estar protegida, ¿verdad? Este yo lo encargué en talla... Espérame, se me hace que lo encargué en talla S. Pero déjenme ver si trae la talla. Sí, sí trae la talla. Lo encargué en talla... Ándale que no la trae. S. Sí, es en talla S. Y nada más, pues les paso el dato y les dejo ahí el video para que ustedes vean cómo es que se ve y cómo es de cortito que queda. Pero está súper bonito. Este también hay en varios colores, si no estoy mal. Pero la textura de la manta me gusta mucho. Los vestidos de manga, de manta, me gustan mucho porque siento que es una tela igual que si vives en lugares de calor no te pasa de moda porque la manta es fresca. Y todos los años se está utilizando los vestidos de manta, ya sea para cualquier ocasión, pero más que nada para lo que es el calor, ¿verdad? Y así se ve este vestido. La manga está muy bonita, muy bonita. Y es un vestido muy, muy cómodo. Ahora les enseño este vestido, que este vestido fue una de mis piezas favoritas de este haul. Y miren, la manga se ve así, queda un poquito cortita la manga y tiene lo que es un botón. Tiene un cuello chiquitito, que en la parte de aquí también tiene un botón, pero el botón lo tiene escondido. Y es de este tipo de tela que es, ay, ¿cómo le dicen? Pana. Este tipo de tela que es de pana, en la modelo trae un cinturón en la parte de la cintura y se le ve muy bonito. Yo estoy buscando ese cinturón color negro para podérmelo poner. Quiero un cinturón muy delgadito, muy delgadito para podérmelo poner. Y tiene unos bolsillos en la parte de aquí, pero este vestido es precioso y se ve muy, muy lindo en el cuerpo. Ahora les muestro esta blusa que está súper bonita también. El escote sí está bien pronunciado y esta tela sí transparenta, pero me gusta mucho lo que es la manga. Miren, la manga también es transparente y viene con este tipo de bolitas en la parte de aquí. Siento que este tipo de blusas les puede gustar también mucho a lo que son las señoras, porque a veces como que ahorita que ya viene el 10 de mayo, como que a veces estamos buscando como que un poquito de ropa como que para las mamás, para nuestra mamá, que le podemos regalar o cosas así. Entonces siento que este tipo de blusas como que es una buena idea para buscárselas a su mamá, porque miren, está anchita, tiene un cuello, pues de alguna manera para mí, si el cuello está muy pronunciado, pues porque yo no tengo pechos, pero para las personas que tienen un poquito más de pechos, pues obviamente el escote no queda tanto. La manga es muy cómoda porque a muchas señoras que ya les gusta que se les tape un poquito en la parte de aquí o que no les gusta mucho enseñar lo que es esta parte de los gorditos que a veces tienen, pues esta es una muy buena como que camiseta para lo que son tu mamá. Yo le cargué esta en talla S, pero sí creo que para una persona mediana le puede quedar también. Miren, en la parte de aquí de enfrente tiene como que un poquito de más de tela, un poquito de más de tela para que te quede mucho más cómoda, pero pues si tú ves que tu mamá no le gusta mucho como que la ropa le sea como, si ves que tu mamá es mediana y le gusta que le quede un poquito más holgada, entonces sí cómprasela en talla mediana, pero esta camiseta está bien chula y en esta también creo que hay en varios colores, creo que hay en negro, en blanco y no me acuerdo en qué otro tipo de colores hay, pero van a poder encontrar el link en la cajita de información y lo que más me gusta es que también es súper económica, entonces ahí les paso el dato por si andan buscando algo como para regalarle a su mamá, esta es como que una más o menos buena idea, según yo, ¿verdad? Según yo. Y por último les muestro este otro vestido, que este otro vestido también me gustó muchísimo, es súper tierno, súper tierno, para algunas personas pensarán que yo ya estoy un poco vieja para poderme poner este tipo como que de vestidos, pero a mí me encanta, a mí me encanta, entonces yo por eso pues me lo sigo poniendo, ¿verdad? Lo que me gusta de este vestido que por la parte de atrás es completamente transparente, pero por la parte de enfrente no lo es, por la parte de enfrente tiene lo que es otra tela en la parte de aquí, el escote pues sí es un poquito pronunciadito, pero pues si no te gusta pues te puedes poner una camiseta en la parte de abajo y se acabó, la manga es amplia, completamente transparente y tiene un poquito, o más bien tiene elástico en la parte de aquí, y la parte de abajo es precioso, tiene la tela transparente, pero también tiene lo que es el fondo en la parte de abajo, para que no transparente, tiene un súper, súper vuelo, si tú tienes uno de esos cinturones que brillan mucho, póntelo en la parte de aquí y se va a ver precioso, creo que muchos vestidos que tienen este tipo de elástico en la parte de aquí de enfrente, da muchísimo para que puedas utilizar cinturones y te lo puedas hacer como que un poquito más pegadito a lo que es la cintura, sentirlo como que darle tu toque personal y eso se ve muy muy lindo, yo no soy una persona que tenga o que regularmente recurro a lo que son los cinturones, pero hay gente que sí utiliza mucho los cinturones, entonces es una muy buena opción, o hay lugares donde te venden como decoración, como para quinceañera y todo eso, y hay unos, ¿cómo se dice? como aplicaciones que le pones a los vestidos, y hay unos que no son como que tan elegantes para, como para fiesta, hay unos que son muy sencillitos, como muy delgaditos, muy sencillitos, y puedes tratar de poner algo en esta parte de aquí para darle como un toque personal, si vas a ir como a una fiesta, este, como, sí, si vas a ir como a una fiesta al aire libre, ahora que va a empezar el calor y te gusta como que este tipo de vestido, pero si te hace como muy sencillo, que te gustaría ponerle como que un poquito más de brillito, pues puede ser una muy buena idea que te encargues como este tipo de vestidos y le agregues algo a tu estilo y se va a ver padrísimo. Y pues bueno, esas son las piezas que Shein me mandó, recuerden que de todas ellas van a poder encontrar links en la cajita de información, muchísimas gracias nuevamente por pasar y mirar este video, recuerden que sin su apoyo nada de esto fuera posible, recuerden que los domingos tienen envío completamente gratis, no importa la cantidad que compres, a veces si quieres gastar nada más 5 dólares, 7 dólares, tienes envío completamente gratis, recuerda que también te dejo mi código de descuento, que te van a quitar el 15% de descuento, a pesar de que ya tienes envío gratis, también te van a quitar el 15% de descuento, recuerda que también tienen el flash sale, que se lo tienen todos los días, en cuanto entras a la página, busca un poquito para abajo y busca donde diga flash sale, y tienen piezas a veces hasta de 2.99, 1.99, 5.99, creo que lo más caro he visto, han sido como 8 dólares, creo que es de las piezas más caras, y puedes encontrar de todo tipo de tallas, mediana, grande, small, extra small, XL, 2XL, puedes encontrar de todas las piezas, puedes encontrar de todas las tallas en el flash sale, que eso también me gusta muchísimo, y si tú las agregas a lo que es tu carrito el domingo, también te hacen válido lo que es el cupón de descuento, recuerden que si utilizan mi código de descuento, pues obviamente eso me ayuda a mí, para que ellos me sigan tomando en cuenta, para mandarme algunas piezas más, y bueno, yo poderse las mostrar a ustedes, recuerda que si te gustó este video, le puedes dar un like, comentar, suscribirse al canal, recuerden que tengo una tienda de accesorios en Instagram, que les dejo el link en la cajita de información, muchísimas gracias nuevamente, y nos vemos hasta la próxima, acuérdense mucho, bye.